Estamos convocando a la jornada nacional de protesta en defensa de las condiciones de vida y salario de la población venezolana. En este momento, nuestro planteamiento es un pliego de exigencia para que el gobierno que ha colocado en condición de pobreza y hambre a la población venezolana, y en especial a los trabajadores, cumplan con lo establecido en la Constitución Nacional. Las exigencias, número uno, salario de acuerdo a la Constitución Nacional. Por supuesto, la base de eso y lo que tiene que garantizar en el artículo 81, como es precisamente las pensiones para los trabajadores en condición de jubilación y pensionados. Las prestaciones sociales. No podemos permitir la eliminación de las prestaciones sociales que han sido una conquista y están establecidas en la Constitución Nacional. Pero tampoco podemos permitir la desaparición progresiva del salario, colocándonos en una situación de enajenación y humillación al depender de un bono que no soluciona el problema salarial. Nuestra Constitución Nacional señala que debe haber un salario digno para los trabajadores. De igual manera, exigimos la libertad de los trabajadores presos políticos, la desaparición del artículo 2792 de la ONAPRE, la libertad además para aquellas personas que se encuentran en situación de permanencia y que les están exigiendo, acostando todo el tiempo, cuando ha sido ya contaminado una libertad condicional. Igualmente, exigimos, desde la sobreexplotación de los trabajadores, la desaparición del trabajo infantil, porque no existe en este país una política social que garantice la protección de los niños que hoy tienen que salir a la calle para mantener a las familias. En condición de pobreza se encuentra el 80% de la población venezolana. Y todos los trabajadores unidos, a pesar de las diferencias ideológicas, a pesar del credo religioso, a pesar de sus creencias, van a marchar este primero de mayo en protesta contra el gobierno ampliador que existe en Venezuela. Nos une la defensa del salario, nos une la defensa del salario. Independientemente del sitio donde partamos, en el caso de Caracas lo vamos a hacer desde Plaza Venezuela a las 9 de la mañana. Están todos convocados. Yo soy presidente de la Federación Nacional del Deputado y Pensionado de Venezuela a la CTV y también agradeciendo la oportunidad de todas estas organizaciones que van a participar en Caracas y a nivel nacional en esta protesta por haberme logrado ser poseído oficial hoy. En realidad, el sector de jubilados y pensionados de Venezuela está en el país y los que están fuera están en una situación bastante crítica desde hace mucho tiempo. Y no hay forma ni manera que desde hace dos años se ponga un céntimo más a la pensión de jubilados del Seguro Social. Por lo tanto, nosotros seguimos en la calle 5.300.622 pensionados del Seguro Social reclamando sus derechos humanos, su derecho a tener oportunidad de comprar su medicina, su derecho a tener oportunidad a que sean atendidos en un hospital, su derecho a comprar alimentos. Y por lo tanto, eso no alcanza para nada. Y seguimos en la calle también luchando y de la mano con todos los trabajadores de la Administración Pública que le hicieron lo mismo. Le pasaron un rasero por el bolsillo y por el escopo. Por eso tenemos que unirnos para luchar contra este gobierno que lo que ha hecho es ponernos en situación de hambre, de miseria. Y eso se llama en el Estatuto de Roma, el artículo 8 lo considera como renuncilio. Y por esa razón, nosotros seguimos en la calle hasta que se acabe la persecución de nuestros derechos. Por esa razón, nosotros hoy estamos aquí llamando para el primero de mayo, concentrarnos en Plaza de Nuevo Huelas y en el resto del país, en todos los sitios de las organizaciones que están a la par con nosotros. Llamen a concentrarse y a protestar por un salario, por la educación, por la salud, por todo lo que involucra el beneficio a los trabajadores de este país. Vamos a salir este primero de mayo de una marcha, de una concentración y marcha de autonomía e independencia desde el gobierno, para exigir salarios y pensiones inversiones que no está básica. Porque el salario viene siendo destruido, se están orientando al artículo 91 de la Constitución. Vamos a exigir que cese la política de bonificación del salario, que se restituya el derecho para nuestros pensionados, un lado de contar con pensiones dignas, con seguridad social, con garantías de atención médica. Vamos a exigir que se cumpla la jornada de trabajo de ocho horas y cese los abusos de los patronos contra los jóvenes trabajadores en las empresas privadas, donde se imponen jornadas ilimitadas de trabajo. Vamos a exigir que cese la persecución y la represión contra los trabajadores que luchan, que se ponga en libertad plena a todos los dirigentes sindicales y a los trabajadores que han venido luchando por los derechos laborales. Libertad plena para Daniel Romero, Leonardo Azúcar, libertad plena para Robert Franco, dirigentes sindicales del magisterio, para Yohana González, para los que están en la calle para con medidas cautelares absolutamente repudiables, donde se les restigen los derechos a los trabajadores que han ejercido lucha o que han denunciado hechos de corrupción. Nosotros estamos también con este conjunto de organizaciones sindicales y trabajadores y trabajadoras sin distinción ninguna, por encima de las diferencias ideológicas, políticas sindicales. Estamos haciendo una masa unitaria, poderosa, para derrotar la política económica neoliberal del gobierno, para prepararnos para enfrentar cualquier situación que venga. La clase de trabajo es la garantía de cambios verdaderos profundos en la sociedad venezolana. Y en este momento, como nunca, se hace vigente la consigna que ha venido sonando con fuerza en las manifestaciones. Gobierno quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierno quien gobierne, los derechos se defienden. Gobierno quien gobierne, los derechos se defienden.